En el caldeado escenario político de América Latina, la tensión entre el gobierno venezolano y sus adversarios alcanza un nuevo clímax. El presidente Nicolás Maduro, con una voz firme y acusadora, sostiene que la opositora María Corina Machado ha abandonado las tierras venezolanas, encontrándose ahora entre Colombia y Panamá, donde, según él, se dedica a solicitar sanciones contra su propio país. En esta trama, Maduro no solo destaca la huida de Machado, sino que también arremete contra Edmundo González, acusándolos a ambos de esconderse y de no tener el valor de enfrentar al pueblo venezolano tras las polémicas elecciones del 28 de julio. Esta declaración no solo enciende la ya cantente disputa política, sino que también pone de relieve la resistencia del pueblo venezolano y su gobierno ante las embestidas de quienes buscan debilitar la soberanía nacional. Mientras tanto, en la penumbra de esta contienda surge una pregunta. ¿Será que aquellos que critican desde la distancia realmente comprenden la fortaleza del espíritu venezolano? Los detalles a continuación. El escenario se caldea en Caracas. En el ardor de una Venezuela en plena lucha por su soberanía, la escena toma un giro impactante. Nicolás Maduro alza la voz, señalando a los enemigos de la patria, acusando con fuerza y sin reparos a la opositora María Corina Machado. Según afirma el líder venezolano, Machado ha abandonado el suelo que juró defender, hallándose ahora, entre Colombia y Panamá, en una clara conspiración contra su propio país, donde, según Maduro, no se limita a permanecer en las sombras, sino que abiertamente clama por sanciones en contra de Venezuela. Se refugia, él afirma, entre bastidores diplomáticos, lejos de enfrentar las consecuencias de sus actos. Maduro no deja de lado a Edmundo González. Ex candidato presidencial, otro de los personajes que se esconden después de las acciones criminales de las elecciones del pasado 28 de julio, en las que se desató una tormenta política. En cuanto a Machado, insistió, ahora anda buscando reuniones para que los reciba el presidente de por allá que están pidiendo sanciones contra Venezuela e intervenciones contra Venezuela, subrayó. El mandatario dio estas revelaciones en la entrega de medios e insumos para fortalecer y garantizar el accionar operativo de la política nacional bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana. En tanto, haciendo referencia a todas las acciones fascistas promovidas por Machado, el dignatario detalló las consecuencias que dejaron sus actos. Precisando que por sus llamados a la violencia murieron 27 personas, más de 190 heridos a balas, a cuchillos, a garrote, confirmó. Además, agregó que 90 heridos graves que están siendo recuperados paulatinamente, agregando que su gobierno en 48 horas obtuvo el triunfo y la restitución de la paz, la estabilidad del país, que debe ser para siempre y por siempre, sentenció. Muy al contrario, Maduro destacó que los cabecillas se escondieron, no dieron la cara, acotó, al tiempo que dijo que el cabecilla principal, Edmundo González Urrutia, excandidato a la presidencia en los comicios del 28 de julio, no dio la cara, huyó, se escondió. Cuando estaban matando el 29 y el 30, él estaba en la embajada de Holanda. Ahora dice que se va a juramentar en el exterior, agregó el líder bolivariano. En tanto, Maduro recalcó que tanto él como Machado son unos apátridas, y debemos sentirnos orgullosos de haberlos derrotado con los votos y en la calle, y debemos seguir derrotándolos con el amor por Venezuela, enfatizó. La imagen de Venezuela se pinta en tonos de resistencia. Un país sitiado que ha enfrentado una serie de sanciones devastadoras, impuestas desde el exterior con el fin de someter su voluntad. Pero Maduro, inquebrantable, promete que su juramento como presidente para el periodo 2025-2031 se llevará a cabo el próximo 10 de enero. Haciendo eco de una promesa de continuidad y fortaleza frente a los adversarios. Recordemos que esta no es la primera vez que la oposición venezolana intenta deslegitimarlo. Ya antes se dio el intento con la autoproclamación de Juan Guaidó, quien con el respaldo directo de Washington buscó posicionarse como presidente paralelo, un hecho que Maduro señala como parte de un plan imperialista que robó al país sus activos en el extranjero. Incluyendo bienes de su industria petrolera y depósitos de oro, en este sentido la historia reciente de Venezuela se percibe como una constante lucha por sobrevivir ante lo que se describe como una estrategia para destruir su economía y estrangular a su gente. El panorama internacional es turbio y retorcido. La oposición venezolana, conformada por figuras como Machado y González, ha tratado de reunir apoyos y condenas internacionales hacia el gobierno de Maduro. Sus estrategias incluyen campañas en Europa y América para buscar sanciones, buscando sembrar descontento y deslegitimar la administración actual. La comunidad europea en particular aplaudió este movimiento al otorgarles el premio Zaharov 2024 a la libertad de conciencia. Un calardón que fue concedido a González y Machado en una ceremonia donde se destacó su supuesta lucha por una ficticia democracia. Sin embargo, de este lado bolivariano, este acto no es más que una hipocresía respaldada por potencias extranjeras, que en palabras de Maduro, manipulan la verdad y empujan a Venezuela hacia una crisis sin retorno. Mientras tanto, Maduro alerta sobre un peligro más grande que se está gestando desde las sombras. Un plan en el extranjero que ha reclutado y entrenado personas en el uso de violencia urbana y armamento para regresar al país y actuar como fuerzas de desestabilización. En un acto reciente, el presidente venezolano afirmó que estos han sido preparados en diversos puntos del continente, entre los que se destaca Texas, así como Perú y Chile, y agregó que algunos de ellos han sido capturados al ingresar a Venezuela. Confesando su entrenamiento en técnicas de guerra urbana. Hoy sabemos dónde y cómo están entrenando a nuestros migrantes para ser agentes del caos, afirmó Maduro, apuntando que estas personas regresan con órdenes precisas de atacar estructuras simbólicas, incluyendo cuarteles militares y estatuas representativas, y de generar terror en la población. Los datos hablan por sí mismos. En los últimos días, casi el 80% de los detenidos por las autoridades venezolanas eran individuos que habían retornado al país apenas unos días antes de las elecciones, con intenciones manifiestas de interrumpir la paz y estabilidad. Estos esfuerzos, indicó Maduro, son una combinación de tácticas de insurrección pasadas, especialmente de los años 2014 y 2017, años en los que la derecha radical intentó incendiar al país. Los jóvenes usados en esas campañas provenían de ambientes vulnerables, de familias rotas y sin acceso a oportunidades, señaló Maduro. Dubrayando que los actuales esfuerzos buscan explotar a jóvenes migrantes entrenados en el exterior y reinsertados en Venezuela como agentes de violencia, el presidente ha asegurado que el gobierno no escatimará recursos para proteger la paz durante las próximas festividades. Nadie nos arrebatará las navidades, advirtió Maduro, resaltando que cada paso dado por la extrema derecha que intenta socavar la estabilidad se enfrenta a la interesa del pueblo venezolano. En ese mismo tono, criticó a la Cancillería brasileña, calificando su reciente comunicado sobre Venezuela como una descarada provocación y una flagrante violación de los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos. El gobierno bolivariano ha sido claro en su postura. Cualquier intento de injerencia será respondido con el peso de la ley y se acusa a Brasil de estar participando en una campaña mediática que distorsiona los acuerdos de Barbados, los cuales, según Venezuela, son un triunfo del diálogo entre venezolanos y no un logro de la intervención externa. Con un tono implacable, las declaraciones de Maduro resuenan con un tono de determinación y resistencia. En sus palabras, Venezuela es una nación resiliente que no se arrodillará ante los poderes extranjeros. Una nación que, aunque asediada, continúa en pie, asegurando que los planes de Machado fracasarán y su toma de posesión se llevará a cabo con dignidad, cumpliendo el mandato del pueblo y de la Constitución de Venezuela. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo, y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe, comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.